Hola Esteban, buen día. Víctor Zapata. Hola Víctor, José Nicolás, buen día. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Ha quedado Esteban ahí planteada la consulta. Te decíamos, ¿por qué el rechazo al expediente? Ah, bien. Bueno, mirá, hacen una contratación directa por un montón muy, muy grande, más de 100 millones de pesos por la compra de móviles. Entonces, nosotros entendemos que eso denota, en primer lugar, una vulneración de principios en informar las compras que hace el Estado, porque lo hacen a través de una contratación directa que evita la licitación y evita los controles por parte del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo debe ser el camino? Yo soy gobierno, quiero comprar autos para la policía. ¿Qué debo hacer? Mire, por regla general, el Estado para comprar debe hacer una licitación pública, sobre todo cuando son montos tan grandes, porque esto es lo que garantiza transparencia y la garantía de mejores precios para el Estado. Es decir, que se pague el mejor producto al mejor precio. Eso por un lado. Por el otro lado, si bien existe este mecanismo por el cual se puede obviar la licitación, este gobierno ha terminado desvirtuando este mecanismo que es una excepción y lo ha transformado en regla. De hecho, llevan gastados en lo que va del año, más de 320, al año no, perdón, lo que va de esta administración, más de 320 millones de pesos en contrataciones directas. Además, lo que es incluso más grave todavía, es que la contratación directa deja traslucir la falta de políticas de seguridad por parte del gobierno de la provincia. Es decir, hace 17 años que el gobierno de Unión por Córdoba, hace más de 15 meses que está esta administración, y que se den cuenta ahora que le faltan 250 móviles para la policía, no deja más que claro que no hay ninguna política de seguridad. O sea, el que quiera dejar en claro que nosotros no estamos en contra, ni mucho menos, de que se equipe a la policía. Es más, entendemos que se debe equipar mejor a la policía, ya que Córdoba vive una ola de inseguridad sin precedentes y que el tema de seguridad está a la cabeza de los reclamos de todos los córdobes. Esteban, ¿ustedes creen que, usted particularmente cree que la provincia está gastando más de lo que valen estos vehículos? Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Tiene un número a mano o una proporción, un porcentaje? Si usted va, Víctor, a una concesionaria, ese auto que la provincia está pagando 424.000 pesos, a usted le saldría 280. No hay ninguna forma de que el equipamiento extra que dicen que tienen esos autos tenga un valor de más de 1.000 pesos. O sea, nosotros entendemos que se está abonando una suma que entendemos, por lo menos a prima fácil, que es superior a la que se debería abonar. Sí, más de 100.000 pesos de diferencia, más de 100.000 pesos multiplicados por los 250 vehículos, ¿no? Es mucha plata. Pero que estos son los problemas, justamente, que ocurren cuando no hay licitación. Porque entonces los pliegos no son claros, las ofertas son globales. Bueno, son todos los problemas que se causan cuando no hay licitación, que es el procedimiento que debería usar el Estado. Y además, lo que consideramos más grave, denota la falta absoluta de políticas de seguridad. De hecho, ahora mandan una ley de la legislatura que anuncien con bombos y platidos como el eje del nuevo sistema de seguridad, que no es más que un decálogo de buenas intenciones, que podemos decir que sería un programa que intenta reconstruir la relación del Estado con los vecinos, pero que, en modo alguno, está a la altura de las circunstancias y lo que espera la sociedad en un momento tan crucial con el tema de inseguridad que estamos viviendo en Córdoba. Esteban, de nuevo, muchas gracias por el contacto y vamos a seguir con atención a ver cuál es la otra razón que nos da el gobierno de la provincia. Ya han esgrimido alguna. Veremos si se puede ampliar, ¿no? En el momento en el que tengamos la oportunidad de charlar con algún funcionario. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día, muy amable. Hablábamos con el tribuno de la...